¡Qué me lo haventúe, C אותa! Hola, 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 querido Leo. Aquí estoy sin voz, amiga. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por conectar conmigo. Vámonos a otra lectura energética. ¿Qué te parece bajo tu signo en sol, luna o ascendente? Querido Leo, vamos a observar tus energías actuales en el dinero, trabajo, salud y amor. Así que yo te invito a que tengas tu corazón abierto, tu mente receptiva. Y vamos a comenzar, ¿qué te parece? Si alguien por ahí tiene su chacra de garganta, ¿qué quieres decir, Leo, y no lo has dicho? Vamos a comenzar con tu lectura. Comenzamos con tomando pasos a seguir, pero de poquito a poquito, dicen tus guías. En tu tema general, tu situación en general. Ve poco a poco con paciencia, así como una tortuguita, dicen tus guías. No trates de forzar nada, no trates de ir muy deprisa en tu toma de decisiones. Y esto te llevará a encontrarte con tu meta, a recibir y a obtener una recompensa en tu meta. Muy bien. Así que, ¿estás lista? ¿Estás listo? Vamos a comenzar con tu lectura ya. Así que vamos a comenzar con el área de dinero, trabajo. ¿Qué tenemos para el signo de Leo? ¿Qué puede esperar Leo? ¿Cuáles son sus energías actuales? ¿Leo en sol? ¿Luna y ascendiente? Así que si tienes, conoces, si tienes tu signo, sabes tu signo en sol, luna o ascendente y caen en sol, pues esta lectura puede ser para ti. ¿Qué vemos? ¡Dinero! Amor. Veo mucho movimiento, o estoy sintiendo mucho movimiento porque estoy aquí moviendo muchísimas las energías, pero definitivamente vienen unas noticias buenas cuando hablamos sobre labor, negocio. Veo aquí que estás en espera pacientemente y vas a estar en espera pacientemente esperando esa llamada, esperando esas noticias, pero veo aquí alguna persona y estoy más sintiendo que viene de tu parte. Aquí hay como que una situación en donde mientras que tú continúes hacia adelante, tomando los pasos subsiguientes para aplicar para ese trabajo, para hablar con ese nuevo, en inglés se dice investor, esa persona que pudiese invertir en tu negocio, estoy sintiendo que se necesitan dos para llegar a esa meta, pero estoy viendo que tú te vas encaminando, ¡Uf! Me dio calor, Leo. ¿Te vas encaminando hacia algún tipo de viaje? Puede ser algo que te dé curiosidad, alguna posición, alguna situación intuitivamente que te va a llevar a conocer una persona en particular. Esta persona es una persona, puede ser signo fuego, pero es una persona muy positiva, positivo, puede tener ojos claros, quizás ojos verdes, por ahí, cabello güerita o cabello rubio. Entonces, estoy viendo aquí algún tipo de mensaje que se te quiere compartir, alguna oferta, mientras tú vas encaminándote hacia mejorar tu condición financiera, tu condición laboral. ¿Qué estoy sintiendo cuando hablamos de mejoría? Significa que si te interesa alguna posición en específica, si te interesa algún cambio, es importante que continúes tomando esos pasos para que puedas llegar a conocer a una persona que quiere invertir en ti y quiere invertir en hablar contigo, en comenzar algún tipo de, definitivamente, negocio o acuerdo. Veo que mientras vas hablando con esta persona, y esto va a ser a través de un viaje, que algún viaje corto, capaz alguien de la distancia se comunica contigo, esto va a ser muy positivo. La energía del colgado se presenta cuando hablamos de economía para decirte que confíes en ti, confíes en tus experiencias y que confíes que el tiempo de espera va a ser recompensado a energías futuras, eventos futuros en tu vida, si hay ciertos retrasos en tu vida, pero que eso no te desanime para entender que si viene lo que estás atrayendo, simplemente mantente en esa mentalidad proactiva de movimiento, o sea, no te quedes estancada, estancado en tus pensamientos o tus deseos, sino que también continúes tomando los pasos a seguir para prepararte hacia esa oportunidad. Veo aquí paz, armonía, veo aquí la guianza o el consejo de que continúes evaluando tu situación y preparándote. Veo aquí definitivamente llegando a un estado en donde te sientes en casa, llegando a un lugar donde te sientes en casa, llegando a trabajar con personas en donde te sientes en casa. Así que esto es algo demasiado, demasiado positivo, sí, energías un poquito lentas requieren paciencia, pero requieren que no pierdas esa fe. Muy bien, vamos a ver cómo andan tus energías en la salud y luego pasamos al amor, ¿qué te parece? ¿Qué tenemos para Leo cuando hablamos del amor? Cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de la salud. Vamos a ver Leo. Bueno, pues mira, definitivamente estoy sintiendo aquí mucha fuerza inmediata que llega a ti para ayudarte con, capaz, problemas de espalda que pudieses estar sintiendo. Veo también el sistema cardiovascular para algunos de ustedes. Perdón, estoy tomando café, pues, porque como que se me va la voz en la mañana. Entonces, sistema cardiovascular, estoy sintiendo aquí muy importante mantenerte activa, mantenerte activo para que ese corazoncito continúe así pompeando y acelerando. Así que tú escoges la actividad que te va a hacer, va a hacer que ese corazoncito continúe activo. Así que cuidando tu corazón, tu sistema cardiovascular y también tu espalda. Así que si tienes algún dolor, ve al médico, consulta y descansa esa espalda. Pero veo aquí definitivamente que la energía de la fuerza te acompaña. Así que tus ángeles te van a ayudar, te van a ayudar a fortalecer esas áreas físicas. Así que no te sientas con miedo ni inseguridades porque tus guías están ahí para ayudarte. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Pasamos al amor. Para Leo. Energías actuales en el amor para Leo. Energías actuales para Leo. Vamos. Ay, Leo. Definitivamente andas buscando respuestas. Tus guías quieren, tus ángeles le quieren decir en primer lugar que te escuchan. Escuchan tu dolor. Escuchan tu pedido de alivio dentro del conflicto emocional que capaz estés sintiendo. Veo aquí un gran deseo de poder recibir felicidad. Sentirte feliz. Tienes aquí la energía de la estrella. Conjunto con la energía de la gran sacerdotisa que te está indicando que dentro de este proceso capaz un poco difícil en tu vida, pues, por qué andas mirando hacia arriba, andas pidiéndole a Dios. Qué más debo de sacrificar para lograr esta felicidad que tanto deseo con esta persona o felicidad en general. La gran sacerdotisa te acompaña y te dice, hay un proceso de crecimiento para ti. Hay una oportunidad para que tú tomes una dirección distinta de cómo estás manejando tus relaciones o cómo simplemente estás pidiendo por lo que quieres. Tienes aquí que se hace, wow, tienes muchísimas, muchísimos consejos directos de parte de Dios, de parte del universo. Y te están indicando que te acompaña una energía muy linda en donde vas a traer pronto alguna conexión, alguna unión con alguien. Pero no va a ser a tu tiempo, va a ser en el tiempo divino. Y cuando digo tiempo divino es cuando tú estés lista, cuando tú estés listo para recibirlo. En muchas ocasiones, pues, hay que sanar primero, hay que realmente sentir con convicción, con mucha fe, lo que quieres. Entonces, está aquí pendiente alguna conexión divina con alguien en particular. Y veo que es una conexión karmática, es alguien que ya ha estado esperando por ti. Una llama gemela. ¿Esta persona está sintiendo lo mismo, ese deseo, esa oración, ese sentir como que tendré que sacrificar más y continuar sacrificando? La reina de pentáculos y el gran as de copas te están confirmando de que muy pronto recibirás un nuevo inicio en el amor. Y esto es algo muy, pero que muy hermoso. Hay un periodo de abundancia, un periodo de amor que está reservado para ti. Muy bien. Estoy viendo aquí que se avecina definitivamente una persona. Puede ser un signo de aire, puede ser un signo de tierra. Pero veo aquí que es una persona que es muy sentimental, es una persona que es profesional, es una persona que es leal, es una persona que es una protectora o un protector. Definitivamente esta persona le gusta la aventura, le gusta también escaparse así de la rutina. Aún así, en su proyección solar, es una persona que puede proyectarse como seria, serio, pero veo aquí una conexión pronto acercándose para ti. Y veo, es como si ambos no se conociesen o ambos se andaban buscando pero no se entendían antes. Y esta energía es muy interesante pues porque es algo que se había abandonado. Alguien aquí había abandonado una relación amorosa y causó mucho dolor y esto inclusive causó un tiempo aparte. Entonces estoy viendo dos personas que se han separado o que se separaron de alguien y de repente regresan. Pero no necesariamente es un ex. Puede ser una persona nueva que pasó por exactamente lo mismo que tú pasaste. Pero vean una unión muy cercana entre ustedes. ¿Qué es lo que deberías de hacer para llegar a esa unión? Ay, tus querías se dicen, no tienes que hacer nada. Viene a ti, tienes aquí la energía de la rueda, de la fortuna. ¿Qué te dicen? Este es un evento en tu vida que ya está predeterminado. Así que viene buena fortuna, viene un cambio. Ay, un cambio de ciclo, un cambio de relación, un cambio de sentir. Y siento aquí que definitivamente tú has sacrificado muchísimas emociones y estás cansada. Cansado de sacrificar demasiado y tus guías se dicen, sabes qué, vamos a recompensarte. Muy bien. Así que continúa concentrándote en el tipo de persona que quieres atraer porque definitivamente andas atrayendo a alguien. Cuídate. Aprende tus lecciones del pasado. Pero veo aquí que pronto, pronto vas a ir obteniendo algún tipo de resultado amoroso. Porque aquí se ve un intercambio amoroso entre dos personas que realmente saben lo que es amar, saben lo que es sacrificarse. Y la rueda de la fortuna simplemente te está indicando, vamos a ayudarte a acelerar esos eventos futuros. Muy bien. Así que tú me avisas, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte tu historia a través de los comentarios. Por supuesto, si deseas una consulta personalizada conmigo, mi información o mi página web está en la descripción de abajo para más información. Así que pendiente a mucho más durante la semana en vivo Super Chat. Y bueno, proyectando tu visión. Hasta la próxima. Que me lo hagan, Chutiva.